Hola, buenos días a todos, según Onda Nori, y nada, en primer lugar, agradeceros a todos los aquí presentes y en especial a Tecnalia por la oportunidad que nos brinda para presentar el proyecto y la filosofía de Ecosalud, así como una apuesta en común para todas las empresas del sector, para que puedan surgir diferentes colaboraciones o futuros proyectos. Bueno, vamos a hablar sobre los alimentos en base a las proteínas vegetales y luego hablaremos un poco de las proteínas, de la estructura y así, luego las proteínas vegetales y de los productos que comercializa la empresa Ecosalud. Bueno, en primer lugar, como introducción voy a hablar un poco sobre los orígenes y la filosofía de Ecosalud. La empresa Suaito fue creada por Javier Arocena. Javier Arocena es licenciado en biología y experto en nutrición y queriendo dar una respuesta a la necesidad de un aumento de consumo de proteínas vegetales y en un intento de la recuperación de la dieta mediterránea, junto a su mujer deciden crear la empresa Suaito que se dedica a la elaboración artesanal de tofu y seitan. La empresa se crea en 1981 y es pionera en el Estado español en la elaboración de estos productos. Sin embargo, ante la necesidad de los consumidores, que aumenta la demanda de proteínas vegetales y una preocupación por la alimentación y la salud, pues aumenta la demanda de estos productos y es cuando entonces Javier decide, junto a otros dos socios, generar la empresa Ecosalud, bajo la marca comercial Suaito. La empresa Ecosalud, en principio, tiene dos principios fundamentales, que son la nutrición equilibrada y el respeto por el medio ambiente. De este modo, todas las materias primas y los productos comercializados por la empresa tienen la garantía ecológica y el sello de Enec. Y, posteriormente, lo que quiere es ofrecer, como filosofía, ofrecer una alternativa, nunca un sustitutivo, sino una alternativa a las proteínas animales. Para ello, Ecosalud es una empresa en continua innovación en la búsqueda de nuevos productos a base de proteínas vegetales y, para ello, nos gustaría destacar la importancia de la colaboración de entidades como Tecnalia, dedicadas a la investigación y desarrollo, sobre todo para empresas pequeñas, los cuales desarrollen productos innovadores a base de que sean nutritivos o la posibilidad de aprovechamiento de los subproductos. Hasta el momento, Ecosalud ha colaborado con Tecnalia en la presentación de dos proyectos basados en la búsqueda de nuevos productos en base a los subproductos generados en la elaboración de tofu y seitan. Asimismo, tiene previsto presentar diferentes proyectos nacionales e internacionales para la búsqueda de productos innovadores a base de proteínas vegetales a base de proteínas vegetales. A continuación, vamos a hablar de las proteínas que, como su nombre indica, deriva de la palabra griega proteios, que quiere decir de primera importancia o lo más importante. Realmente, las proteínas fueron las primeras sustancias que se identificaron como parte vital de los tejidos vivos, ya que representan aproximadamente un 50% del peso seco de todas las células y todas ellas son polímeros, biopolímeros, formadas por diversos monómeros. Y poseen toda base y todas las proteínas tienen la cualidad de poseer, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los lípidos y los hidratos de carbono, poseen también nitrógeno, que representa un 16% de la molécula, y también azufre. Desde el punto de vista de la clasificación de las proteínas, podemos dividir bien por sus propiedades fisicoquímicas, que podemos ver que hay proteínas simples holoproteídos, que únicamente están formadas por aminoácidos, o proteínas conjugadas heteroproteídos, que llevan además otras sustancias, o bien son proteínas derivadas formadas por la desnaturalización o el desdoblamiento de las anteriores. También se pueden clasificar por su forma, que pueden ser fibrosas, globulares o mixtas. Las fibrosas son largas y son insolubles en agua, entonces son proteínas que no podemos digerirlas, y normalmente se encuentran formando parte de los tejidos de soporte y protección, como pueden ser, por ejemplo, el colágeno, la fibrina, la queratina, etc. Las globulares tienen forma esférica y compacta, y en este caso sí son solubles, y son digestibles por el organismo humano. Entre ellas cumplen funciones en los fluidos corporales, y tenemos como ejemplo los enzimas, los anticuerpos y algunas hormonas y proteínas de transporte. Luego tenemos las mixtas, que pueden tener una parte fibrilar y otra globular. Otra clasificación de proteínas, tenemos en función de la función que desempeñan, y podemos tener las proteínas que actúan como enzimas, como hidrolasas, carboxilasas, las enzimas de transporte, como albúmina, hemoglobina, las enzimas reguladoras, como la insulina, la hormona del crecimiento, las contractiles, como actina y miosina, estructurales, colágeno, elastina, queratina, de reserva, o valbúmina, caseína y ferritina, y protectora o defensiva, como pueden ser los anticuerpos, la trombina, etc. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, y en el ser humano existen alrededor de 20. Dentro de ellos, según el porcentaje y la posición que tomen, dan lugar a diferentes proteínas. Según este porcentaje y la posición, viene determinada a través del código genético, y este es el principio del carácter inmunológico específico de todos los seres vivos. Respecto a los aminoácidos, cabe destacar que hay algunos que el organismo humano no es capaz de sintetizar, y a estos les denominaremos aminoácidos esenciales, ya que estos tienen que ser aportados a través de la dieta. Como pueden ver, aquí en la parte, estos serían los aminoácidos esenciales, que son los que el organismo no puede sintetizar, o bien lo hace con mucha dificultad. Respecto a los requerimientos proteicos, las necesidades varían en función de la edad, del sexo, del estado de salud de las personas, y en un principio, según la OMS, en la actualidad, con los hábitos alimentarios actuales, consumimos más del doble de las necesidades proteicas del ser humano. Entonces, esto realmente es un derroche, y además el problema se genera que cuando consumimos más proteínas de las necesarias, el organismo las quema, entre comillas, para obtener energía. Así como en el caso de los hidratos de carbono y de los lípidos, esa combustión no genera residuos, en el caso de las proteínas sí, generan residuos tales como el amoníaco, el ácido úrico, y esto a la larga son tóxicos para el organismo y pueden derivar en problemas de salud. Asimismo, en el caso de este excesivo consumo de proteínas, además de ser un derroche, cabe destacar que la mayor parte que consumimos son proteínas animales, que son más perjudiciales y dañinas en un principio para el organismo que las vegetales por los desechos que se generan durante su metabolismo. Según la OMS, aproximadamente, los requerimientos de proteína de un adulto sano serían unos 0,75 gramos de proteína al día por kilogramo de peso de la persona, que viene a equivaler más o menos entre unos 40 y 60 gramos de proteína al día. De ellos, aproximadamente, existe una recomendación de que el consumo de proteínas no supere el 15% de las calorías que ingerimos al día. Y de ese 15% conviene que sean repartidas de tal forma que dos terceras partes sean proteínas de origen animal y solo una tercera parte sea de origen vegetal. Como fuentes de proteínas, tenemos las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son fundamentalmente las legumbres, los cereales y los frutos secos y semillas oleoginosas. Dentro de las proteínas vegetales cabría destacar la soja, que junto con el trigo es la fuente de proteína vegetal más rica en proteínas. Y también cabe destacar que la soja nunca se consume de forma cruda, porque tiene un factor antitrípsico que impide la digestión de las proteínas a nivel del estómago. Entonces, este factor desaparece en la cocción o en los diferentes procesos bioquímicos, como pueden ser la fermentación o la coagulación. Entonces, en principio de la soja se obtienen derivados fermentados con sal, que serían la salsa de soja y tamari y el miso. Y dentro de los productos fermentados sin sal tendríamos el tempeh y el nato. Cabe destacar que los productos fermentados a base de soja contienen la vitamina B12. Y esta vitamina es propia de los alimentos animales y la única fuente vegetal donde las podemos consumir es a través de los productos fermentados a base de soja. Dentro de los productos no fermentados tendríamos los brotes, la leche, la harina y el tofu. El tempeh se denomina como soja fermentada y debido a la fermentación resulta un alimento de muy fácil digestión y es una forma de obtención de proteínas de vegetales de alto valor biológico. Poseen muy poco, bajo contenido en grasa y esta es principalmente insaturada. Y como hemos comentado destacar el contenido en B12, que es muy importante sobre todo para los veganos, para las dietas, es una fuente de aporte de vitamina B12. Este es el producto que comercializamos, sería el tempeh. Y luego el tofu, que se denomina comúnmente como cuajado de leche de soja. Y cabe destacar que es un alimento saciante, es bajo en calorías, proporciona hidratos de carbono de lenta asimilación, posee amplios vitaminas y minerales como por ejemplo el calcio, junto con fósforo, magnesio y vitaminas del grupo B y vitamina E. También cabe destacar la gran versatilidad que tienen tanto el tofu como el tempeh en el empleo culinario, ya que cualquier receta de carne o de pescado se puede utilizar para cualquiera de los dos. Se pueden picar, macerar, rebozar, estofar… Cualquier receta sería válida, tanto para el tempeh como para la soja, o para el tofu, perdón. También comentar que el tofu posee lecitina, de la misma manera que los huevos. Entonces también esto hace que tenga propiedades, por ejemplo, para hacer revueltos, o se pueda usar como alternativa al huevo en las dietas veganas. Estos son los diferentes tofu que tenemos y luego cabe destacar también dentro de las proteínas vegetales el trigo y que se comercializa en forma de seitan, nosotros lo comercializamos en forma de seitan, que se conoce comúnmente como la carne vegetal, tanto por su textura como por su aplicación culinaria. Con respecto a la carne tiene las ventajas de contener menos calorías, contiene ausencia de grasas y colesterol. Y luego es muy importante, tanto en las legumbres como en los cereales, comentar que ambos combinan muy bien, ya que las legumbres y frutos secos son carentes en los aminoácidos azufrados, metionina y cistina, mientras que los cereales son deficitarios en lisina. La combinación entre ellos ofrecen una proteína de gran calidad para poder sintetizar las proteínas en el organismo humano. También comentar que el seitan al final es el gluten del trigo, que es únicamente la proteína insoluble del trigo y comentar que en ningún momento es apto para celíacos. También tenemos otros productos a base de proteínas vegetales, como pueden ser las hamburguesas, salchichas, platos preparados, patés, filetes y embutidos. Dentro de ellos, y manteniendo la filosofía de alimentos nutritivamente equilibrados, todas las hamburguesas, las salchichas y los platos preparados que tenemos, como son las albóndigas, las croquetas y el falafel, son una equilibrada proporción de cereales y legumbres para aportar una proteína completa al consumidor final. También tenemos los patés vegetales, como el hummus, y filetes vegetales. Y como novedad, llevamos unos meses comercializando chorizo y morcilla vegetal, que están muy conseguidos. La intención es ofrecer una alternativa a las proteínas animales y que les animamos a que los prueben, ya que son todos 100% de origen vegetal y que pueden ser una gran sorpresa. Como conclusión, comentar que la filosofía de nuestra empresa es ofrecer al consumidor una alternativa a la proteína animal y recuperar, en cierta medida, la dieta mediterránea basada en el consumo de proteínas vegetales como cereales y legumbres. Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.